hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer today o sea hoy os voy a hablar de pro engineering que es el pro engineering el pro engineering es una serie de disciplinas que te van a ayudar a optimizar y a usar correctamente los large language model como el chat gpt o otros que veremos en el en este tutorial como bistral o lama otros que hay bastantes no solo chat gpt o lo cual lo que es conocido también en el lenguaje técnico como gpt 4 gpt 4 turbo que son los que son actuales ahora mismo entonces el pro engineering como como se esté diciendo es una serie de técnicas que están ahora buenos han convertido en toda una ingeniería y te ayudan a interrogar adecuadamente al al largo es el language large large language model y a usarlo correctamente bueno porque porque sale porque ha nacido todo esto bueno hay un interesantísimo documento de investigación que os lo pongo aquí en el link del notebook que luego que luego postearé en el canal que sé que nos dice que es los los las langues modelar ceros o relaciones que significa esto bueno que es que realmente pues no piensan no tienen ningún tipo de raciocinio y sólo van a contestar en base a lo que han sido entrenados y a lo que y bueno y y en definitiva no pueden conocer algo que no estaba en la data con la que fueron entrenado esto lo podéis observar muy muy fácilmente si os vais al chat chepití y le preguntáis por ejemplo una cosa que vamos a utilizar en este caso otro por ejemplo si le preguntáis qué y es o de y presiden o y si y ok p o de prime minister o y que entonces dependiendo en qué minis ok quizás en este caso como roto oscurrado para otra cosa a lo mejor no nos contesta Aquí lo veis muy fácilmente Mira, esto es lo que os trato de decir Lo primero, el Last Language Model va a contestarte en función de la información con la que fue entrenado Hoy día, el ChatGPT4, que es un modelo que fue entrenado Terminado de entrenar en el 2021, si no recuerdo mal Pues en esas fechas estaba todavía Boris Johnson como primer ministro Hoy día, como sabéis, es un igrena que el primer ministro A la fecha que estamos grabando este tutorial Con lo cual, el modelo no te sabe contestar Te contesta, obviamente, con la información que tiene la base de datos O sea, no es capaz de darse cuenta, ni siquiera de que, bueno, el tiempo O sea, no puede consultar el tiempo en el que estás Es completamente no estacional No sabe cuándo se le hacen las preguntas Él te va a contestar con lo que sabe Y con lo que sabía en ese momento Pues era que el primer ministro del Reino Unido Pues era Boris Johnson Y no es como hoy día 23 de enero del 24 Que es un ICRONAC Bueno, entonces Y luego lo veréis también en una serie de ejemplos Que os voy a mostrar Que los LLMs no razonan Bueno, vamos a empezar a hacer una serie de queries En principio a ChatGPT3 Turbo 3.5 Turbo y a ChatGPT4 Usando la LAPI de OpenAI Y luego utilizaremos un modelo Que ahora está también muy de moda Que es el Mistral 7 Que es un modelo desarrollado por los investigadores franceses Y os enseñaré cómo actúan los diferentes modelos También es importante que conozcáis Cuáles son los parámetros Los principales parámetros que configuran Que se pueden usar para pedir información O para hacer queries a un model Que son los que veis os pasar Luego también esta página La temperatura Que es una forma Digamos de cómo De qué creativo Tiene que ser el LLM En vuestras En las respuestas Valores cercanos al 0 Significa que no sea Que se ciña exactamente A la información con la que se ha entrenado Y valores cercanos al 1 Pues lo que están haciendo Es que intente ser un poco más creativo Que en función a la respuesta Que te va a dar Y no se ciña a la información Con la que se ha entrenado Esto significa que no coja Los tokens que son más probables Con la mayor probabilidad Y te responda con otros Construyendo algo Que digamos que se asimile más A la respuesta que pudiera dar un humano O que utilice un poco Pues lo que os digo La creatividad No se ciña exactamente A una respuesta 0-1 O la más probable Que debería dar Acorde a la información Con la que fue entrenado Top P Es algo similar A la temperatura Pero bueno Lo que está diciendo Que de De las De las Respuestas más Probables Por ejemplo Si dices que Que tome Top P Igual a 5 De las más probables Que utilice Solo las Las 5 Por ejemplo Respuestas más Probables Para tomar una decisión Del próximo token Que tiene que generar Máxima longitud Que significa Que es que Limite la La respuesta A un número Máximo de tokens Que Que lo O que hagas Un stock sequence En la siguiente A un Número determinado De tokens Frecuencia y penalty Significa que Por ejemplo Cada token Que tiene Que te va a dar En la respuesta O cada palabra Que te va a dar La respuesta Hablaremos De lo que son Los tokens Pues Que haga un penalty O sea Que te penalice El usar Una serie De tokens Que aun siendo Los más Probables Pues que trate De usarlos Los menos posibles Esto Esto se usa Bastante Pues para que Haga unas En conjunción Con la temperatura O con otros Parámetros Para que haga Unas respuestas Más ricas Cuando le estás Preguntando Sobre un tema Pues que no use Las mismas Las mismas Palabras Para describir Pero esto se hace Mucho en la sumarización Y lo mismo Es similar Es la presencia Presence penalty Bueno Entonces Una cosa Que os tengo que advertir A la fecha De crear este tutorial Están haciendo Están cambiando Y decomisionando Algunos de los modelos De OpenAI Por lo que Seguramente La interfaz Complexion Que la están decomisionando No No funcionará Dependiendo De la versión De OpenAI De la librería De OpenAI Que utilicéis Aquí he tenido Que instalarme La 0.28 Porque si no Si utilizáis La más moderna Que haya No os va a funcionar La interfaz Complexion O se utilizará O se funcionará Solo La chat Complexion Bueno Entonces Para usar El OpenAI Estoy funcionando Con el Collab Pro Como es habitual Importamos El OpenAI Aquí me he instalado Las librerías Que necesitaría Hablaremos también Ahora de Tiktoken Tomo La 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 password De acceso O sea El key Para acceder Al Al OpenAI Si no habéis Si no tenéis todavía Una cuenta En OpenAI Pues bueno Os tenéis que dar De alta En OpenAI Y tendréis Yo tengo Una cuenta De pago Que es Bueno Al final Es Consumes Pagas lo que consumes Y una vez Que tengáis La cuenta De pago Pues os podéis Os vais aquí A Apicase Y creáis Una nueva Que sería La que luego Podéis usar En el Notebook Para acceder Al Vía Api A Los modelos De OpenAI Al chat GPT GPT4 GPT Turbo Y a cualquier otro modelo Que se usen En el anterior Bueno Aquí vamos a hacer Una pregunta Bastante chorra Y utilizando Un modelo antiguo Este modelo Ya está decomisionado Pero como veréis Bueno Le estamos preguntando Acaba Unas preguntas Eh Tres preguntas Triviales Y sus respuestas Aquí estamos Utilizando ya La nueva El nuevo API Que es el Chat Complexion Está funcionando Hace un tiempo Pero es Lo que os digo Ahora ya Si utilizáis Las nuevas versiones Del OpenAI No vais a poder Utilizar El El La clase Complexion Tendréis que utilizar Solo la La Chat Complexion Hacemos la misma pregunta Y bueno Te da otras Aquí ya puedes Utilizar En la clase Complexion No puedes utilizar El chat GPT4 El GPT4 En la Chat Complexion Si que lo puedes usar Aquí por ejemplo Vamos a usar El GPT4 Para Para esto Que sepáis Todas estas llamadas Que estamos haciendo Cuesta Cuesta Un dinero ¿No? ¿Cómo se calcula Este dinero? Bueno Chat GPT O sea OpenAI Te va Te va a cobrar Por los toques Que consumes ¿No? Entonces Los toques Que consumen En las preguntas Y Que le Que le Haces Al Al modelo Pues bueno El Particiona Esta Esta Información Que tú Aquí estás Construyendo En el Prom que estás Construyendo Y él cuenta Los tokens De Los tokens Que mandas A la Interfaz Y los que usa Para responderte ¿No? Entonces Como veis Los tokens Usados en el Plon Son 35 Y los Usados En La Complexión O sea En la respuesta Que te da Son 9 Que es Por ejemplo Aquí esto Quiero una rana De mascota Aquí le estamos Diciendo Al ChatGPT Que nos Haga Una traducción Del inglés Al español Y bueno Le pasamos El 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 Texto A traducir Y él Nos responde Con el Texto Tarrucido Entonces Para contar Los tokens Que eso Que le Mandamos Al ChatGPT Pues estamos Utilizando Estos Los tokens Que se Que vienen En el En la parte De Messages Y luego Log Y se Cuentan También Los que Te responde El ChatGPT Entonces Cuanto Nos van a Costar Los tokens Pues bueno Si os vais Aquí al OpenAI Pricing Vais a ver Que hay una Gran diferencia Dependiendo Del token Que Del modelo Que estéis Usando Tenéis Aquí El Último Modelo Que han Sacado Esto Tiene Máximo Un mes Si no recuerdo Mal Entonces Conforme Vais Usando Los Diferentes Modelos Ahora El Más caro Obviamente Es el Chat Esta es Una Versión Estable Esta Está En Versión Preview Por eso Os lo Cobran Un Un Poquito Más Barato Y Si os Vais Ya Por ejemplo Al GPT 3 Turbo Que Los 3.5 Turbo Que lo Están De Comisionando Pues cuesta Realmente Barato Si Os Fuereis A modelos Ya Como El Da Vinci O El Babats Estos Modelos También Cuestan Bastante Menos Y Luego Para Generar Embeddings Bueno Aquí Tenéis Todo Esto Es Importante Saberlo No Os Vayáis A Encontrar Luego Con Una Factura Y Digáis Si Nunca Me Aviso De Que Esto Cuesta Dinero Pues Si Cuesta Dinero Os Podéis Para Jugar Que Hay Una Parte Que Es Gratuita Y Podéis Jugar Con Lo Que Queráis No Recuerdo Bien Si En El Play Gratuito Podéis Usar El GPT4 Los Últimos Modelos Pero Bueno Para Empezar El Juego Antes De Pagar Dinero Podéis Ir Allí A Hacer El A Empezar A Practicar Estas Técnicas Y Luego Efectivamente Aquí Tenemos Un Un Esto De Cómo Cuentan Los Tokens ¿No? Entonces Si Ponéis Bueno Aquí Esto Esto Es Una Fotografía Creo Que Tenemos Por Aquí En El Playground Exactamente Podéis Tokenizer Tenemos Tenemos Una Una Serie De Herramientas Pero Vamos Lo Que Os Quiero Decir Con Esto Es Que Divide Los Tokens Como Una Base Bueno A Las Palabras Que Estamos Mandando Y Luego Cuando Hay Palabras Compuestas Pues No Es Exactamente Una Correlación De Palabra Token Sino Que Cuando Por Tenéis Una Palabra Que Es Una Palabra Compuesta De Dos Significados Pues Entonces Eso Se Considera Dos Tokens Normalmente Podéis Podéis Mirar Los Detalles De Esto Con La Librería Tiktoken Que Es La Que Utiliza Para La He Puesto Aquí En 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 Que Es La Librería Que Usa Para Podéis Hacer Vuestros Cálculos Aquí Con Simplemente Un Momento Un Exemplo De Coding Exactamente Podéis Mirar Usando Esta Librería Y Luego Aquí Ya Solo Le Pasáis El Nombre La Etiqueta Del Modelo Que Queráis Usar Y Luego Os Devuelve El Número De Tokens Que 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 Vais Que Que Vais A Usar Con 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 Ese Con Respecto Ese Model Y Os Podéis Hacer Una Una Cuenta De Cuánto Dinero Vais A Gastar En En Ese Modelo Bien Que Más Podemos Hacer Hay Hay Una Serie De Técnicas En El En El Pro Engineering Que Luego Veremos En Un Segundo Tutorial En Mucho Más Detalle Pero Para Ir Anticipándolas Normalmente Bueno Tú le Haces Una Respuesta Tú le Mandas Una Pregunta Y Esperas Una Respuesta Este Sería Uno De Los Ejemplos Le Pides Que Que Te Haga Una Traducción De Un Lenguaje A Otro Y Y El Y El Modelo Te Da Una Respuesta Aquí Lo Estamos Haciendo Con El GPT 3.5 Turbo Y Esta Técnica Que Es La Más Sencilla Se Lama Zero So The Pro Engineering No Le Mandas Una Pregunta Y Esperas Una Respuesta Podrías Poner Aquí Answer Dame Una Respuesta Y Te La Respondería Hay Una Otra Serie Que Se Lama Un Poco Más Compleja Que Es La En Shot Pronting Puedes Hacerla Más Sencilla Que Es Uno Pero Podrías Tener Muchos Más Ejemplos En En La Apart Aparte Darle Un Contexto Al Modelo Le Das Un Ejemplo De Cómo Tiene Que Responder Entonces Aquí Como Veis Le Estoy Diciendo Que Quiero Que Clasifique O sea Un Texto Le Estamos Diciendo En El Contexto Al Sistema Que Es Un Asistente Que Clasifica El Sentimiento De Un Texto En Estas Tres Categorías Y Le Damos Un Ejemplo Clasifícame El Sentimiento Del Siguiente Texto Y Aquí Le Decimos Que Es Negativo Entonces Luego Le Haces Una Siguiente Pregunta Como Usuario Y El Modelo Va Utilizar La Información Que Le Hace Contextos Y El Ejemplo Para Generarte La Respuesta Vale Entonces Como Veis Aquí El Modelo Te Ha Dado Positivo Que Os Iba A Decir Con Esto Aquí Le Puedes Dar Tantos Ejemplos Como Tú Quieras Lo Que Pasa Que Hay Estudios Hechos Que Más De Entre 4 A 6 Ejemplos Máximos O sea Un 4 O 6 Pronting Sería Suficiente Y A partir De Los 6 Ya No Se Mejora La Respuesta La Mejora Es Incluso En Algunos Casos Perjudicial Esto También Es Así Porque Los Modelos Tienen Un Máximo De Tokens Que Te Pueden Que Te Puede Que Les Puedes Mandar O Que Te Pueden Responder En El Caso De Chack GPT 4 Si No Me equivoco Son 32.000 Tokens Entonces Bueno Ahí Tenéis Un Límite El Como Se Dice El Van Dar Un Prom Demasiado Complejo Pues Bueno Va A Hacer Que El Sistema Lo Primero Tarde Que El Modelo Tarde Mucho En Contestar Y Lo Segundo Es Que Bueno Consumáis Todos Los Tokens Que Va O O O O El Máximo Número De Tokens Que Te Puede Que Puede Usar El Modelo Para Contestarte Si Aquí Si Gastas Por Ejemplo Con 30.000 Tokens En El Prom O 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 Vas A Tener Muy Pocos Tokens Para Para Que Te Pueda Contestar El Modelo Y Luego Aquí Os He Puesto Una Serie De Casos De Usuario En Los Cuales Cómo Se Pude Usar El Los Modelos De Open I Aquí Estamos Utilizando El 3.5 Turbo Aquí Le Estamos Diciendo Que Me Genere Un Poema Sobre Navegar En El Océano Con Cinco Líneas Aquí Le Estamos Diciendo Que Haga Un Sumario Del Texto Aquí Tenemos Un Texto Bastante Largo Y Él Me Lo Sumariza A Una Simple Aquí Le Método Cree Le Puedes Mandar Como Se Dice Todos Estos Parámetros Que Paren Una Máxima longitud Por Ejemplo De 15 Tokens Si No Me Equivo Lo Podemos Usar Y Bueno Podéis Jugar Un Poco Con Esto Y Veríais Cómo Va Variando La Respuesta Esto Lo Haremos En La Siguiente Parte Del Tutorial Aquí Estamos Haciendo Información Extraer Información Del Aquí Le Estás Preguntando Cómo Era Esto Contribución Extraer Knowledge Ta 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 Dice Le Preguntamos Por Exemplo Cuándo Seleccionar Por Ejemplo Seleccion Manus Es 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 Ah Bueno Aquí Le Estamos Dando Un Texto Y Le Estamos Preguntando La Información Viene Dentro Exactamente El Autor Usa Tecnologías Hay Como Chat GPT Entonces Le Sobre Quien Quien Desarrolló Drug Company Ortofarmacética Quien Desarrolló Esta Medicina Y Como Se Llamaba Originalmente Estaba Llamada Estaba Creada Por La Empresa Mice Aquí Tienes Test Classification Que Esto Bueno Lo hemos Visto Arriba Como Clasificar Un Texto Aquí Tienes Conversación Aquí Esto Es Un Zero Shot Bueno Aquí Le Preguntas Al Como Estás Si Él Te Contesta Que Soy Un Bot Blablabla Que Te Pueda Asistir Aquí Le Estás Preguntando Quien Es El Fundador Del Real Madrid Y Cuando Fue Fundado El Real Madrid Y Bueno Chat GPT Esto Es Una Información Que Debería Conocer Obviamente Porque Fue Fundado En Marzo Del Año 1902 Para Ser Sincero No Lo Conozco Porque No Soy Muy Fan Del Fútbol Aquí Estamos Utilizando Para Generar Código Estamos Diciéndole Que Genere Código SQL En Base A Estas Tablas O sea Tenemos Una Tabla Departamento Con Estas Columnas Y Una Tabla Estudiantes Con Estas Dos Columnas Y Creo Que Me Quere Una Query Que Me Diga Los Estudiantes Del Departamento De Ciencia Bueno Aquí Es Bastante Eficiente Estos Modelos ¿Por Que? Porque A diferencia Del Lenguaje Natural Que Es Bastante No Estructurado Y Aquí Le Estamos Haciendo Una Prueba De Razonamiento Esta Prueba Luego La Probaremos Con Otro Veis Que Cha GPT Incluso La Versión 3.5 Está Bastante Bien Tuneado Aquí Le Estamos Diciendo Que Le Damos Una Lista De Números Primos O Impares Y Que Tome Los Números Impares De La Lista Y Que Lo Sume Y Que Me Diga Si La Suma De Los Números Impares Es Un Número Impar También Entonces Como Veis Aquí Ha Tomado La Lista De La Lista Que Son 15 32 5 13 82 Bueno Los Impares Son 15 5 13 7 Y 1 Y Aquí Lo Ha He 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 Entonces Para Comprobar Que Si Es Un Número Impar Pues Bueno Tiene Que Ser Divisible Por 2 Y Como 41 No Es Divisible Por 2 No Es Un Odd Number O sea Incluso El Chat GPT 3.5 Turbo Que Es Hoy Ya Es Un Modelo Viejo Pues Está Bastante Bien Optimizado Y Luego Hay Aquí Un Truco Que Lo Sacaréis Del Documento Que Es Que Os He Pasado Antes El De Zero Solve Reasoners Aquí Es Donde Dan El Como Se Dice Este Tick Para Que Para Que Uséis Los Largo Slayer El Ponerle Una Sentencia Para Que El Modelo Haga Un Razonamiento Paso A Paso Entonces Esto Lo Que Lo Que Hace Es Lo Que Veis Aquí Si Le Quitáis Esto El Modelo Va A Utilizar Otra Forma De Razonamiento Que Bueno En Este Caso Sigue Sigue Contestando Correctamente Pero Como Veis Aquí Esto En Este Modelo Él Utiliza Pues Es Algo Que Se Asimila Más A La Forma De Razonar De Un Ser Humano En Este Correcto En Este Contexto Él Sencillamente Pues Está Haciendo Internamente Otra Forma De Responder A Esta Pregunta Pero En Muchos De Los Casos Podéis Llegar A Observar De Que Os Da Un Un Razonamiento O Una Respuesta Incorrecta Y Ahora Lo Veremos Eso Con Otros Modelos Que Aunque Vaya Se Me Ha Desconectado La 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 Sesión Vamos A De Edizar Aquí Con El Modelo Mistral El Una CPU Una T4 Porque Esto Es Un Modelo Grande Que Tiene Siete Billones De 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 Parámetros En comparación Con el ChatGPT 3.5 Que Tiene 170 Es Un Modelo Pequeño Pero No Estante Es Un Modelo Que Tiene 7 Billones De Parámetros Aquí En este Ejemplo Le he pedido A ChatGPT 4 Que Me Genere Código Python Dada La Lista Esta Que Que Nos Genere Código Python Para Identificar Los Números Impares Y Que Tomado La Lista De Números Impares Me Diga Si El Número Generado Es Un Número Impar Como Veis Aquí Ha Generado Este Código Python Y Luego Me He 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 Y Efectivamente El Código Python Funciona Esto Para Los Desarrolladores Va A Ser Su Tumba O Una Ayuda Para Cargar El Mistral Utilizamos La Librería Transformers Y Tomamos Uno De Los Modelos Disponibles El De 7 Billones De Parámetros De Hugin Face Y Lo Cargamos Cargamos El Token Iser Y Cargamos El Model Esto Ya Está Hecho Aquí Le Estamos Dando Damos Una Configuración Al Modelo Con Con Fichero De Configuración Generamos La Clase Generiton Config Sirve Para Personalizar El Modelo Le Estamos Diciendo Que El Número Máximo De Token Sea 2048 La Temperatura Muy Baja Esto Es Simplemente Que Va A Utilizar El Como Se Dice El La Información Que Tiene Con la Que Ha Sido Entrenada Para Generar La Respuesta Aquí Podéis Jugar También Un Poco Con La Temperatura Y Con Los Otros Parámetros Que Os He Enseñado Por Aquí Hay Más Pero Bueno Estos Son Los Más Básicos Y Que Haga El Dos Ampli Que Es Otro Parámetro Que Significa Que Genere Una Respuesta En Que Esto Es Para Que Genere Texto Sobre La Marcha Lo Veréis Funcionar Y Utilizando El Tokenizer Y Que Se Salte Los Caracteres Especiales Y Aquí Creamos Una Pipeline Con El Del Tipo Text Generation Con El Modelo El Tokenizer Retorna El Texto Completo La Generación Una Sola Secuencia Hay Un Token Para Marcar En El Mistral Se Utiliza Un Token Para Para Señalizar El Inicio De La Instrucción Y Otro Token Para Señalizar El Final De La Instrucción El Streamer Que Es Generar El Texto Sobre La Marcha Entonces Aquí Le Estamos Diciendo Le Estamos Mandando Este Texto Al Lo Mismo O Sea Que Eres Un Bot Que Tiene Capacidades Aritméticas Y Matemáticas Y Le Estamos Diciendo Que Piense Paso A Paso Y Que Me Diga De La Lista Cuál Es Si la Suma Es Otro 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 Number Y Cuál Es Este Y Cuál Es Este Odd Number Entonces Aquí Estamos Calculando El Tiempo De Ejecución Esto Es Lo Que Es El Streaming Se Está Contestando Está Creando El Texto Que Se Está Contestando Esto Es Muy Práctico Cuando Hacéis Un Bot No Ah Perdón No he Ejecutado Esta Ahora Ahora Os Lo Ahora Esto Es Una Una Un Texto Que Tengo Más Abajo Luego Lo Veréis Disculpa Ahora Que Termine Pero Bueno Lo Que Quería Ver También Que Vierais El Streamer Cómo Funciona Vale Bien Volvemos a Ejecutar Esto Luego Veremos Esta Otra Y Aquí Empieza A Contestaros El Modelo Entonces Como Veis Aquí Ya Se Está Confundiendo Porque Bueno Los Off Numbers No Son Estos Que Viene Aquí Sino Aquí Está Sumando Todos Los De La Lista Esto Que Es Lo Que Demuestra Esto Que Este Este Prom Es Muy Pobre Para Este Modelo O sea Habría Que Utilizar Un Prom Bastante Más Depurado Dándole Unas Instrucciones Muy Concretas Para Que El Modelo Pudiera Responder Aquí He He Una Versión Un Poco Más Sofisticada Y Lo Mismo El Mistral Este Modelo Como os Digo Es Pequeño Pero Vais A Ver Que En Otra En Este En El Tema De Razonamiento Lógico Da La Impresión De Que No Está Muy Bien Entrenado O No Está Completamente Entrenado Y Y Veis Que 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 Bueno Va Va Equivocarse También Incluso Con Un Prom Bastante Más Depurado Vais A ver Que Genera Incluso Aquí Código Nos Genera Código Python Para Hacer Esto Pero Luego Se Equivoca En La Respuesta ¿No? O sea El código Es Correcto Find OutNumbers De la Lista Me Hace El Resto De la Lista Si El Resto De la Lista Es Igual A Cero Me Pone El Número En La Lista Y Ahora Cuando Hace El Ejemplo Si Fijáis Aquí OutNumber Fin OutNumbers Lista Y Aquí En El Print Ah Mira Pues Del 15 Bueno Si esto es un ejemplo de uso Bueno Nos debería responder bien ¿No? Nos debería responder bien Pero bueno El código que ha creado es correcto O sea Da la impresión de que para la tarea de generación código es muy bueno Que Bueno Es una de las utilidades Yo te digo también en otros vídeos he recomendado de que hay que mirar Muy bien Saber como ha sido entrenado el modelo para luego poderlo usar en la aplicación que 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 tú tengas que resolver o que dar una solución ¿No? Entonces a ver aquí Bueno Lo que va a pasar también con este modelo me da la impresión es de que le hemos dado Que de una generación máxima de 2048 2048 Aquí ya se ha equivocado También Pero bueno Como da una generación Una Una Tenemos 2048 tokens de salida En comparación con los 32.000 que podemos usar en 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 GPT4 Pues es bastante pobre Pero bueno Tendría que mirarme cuánto máximo puede sacar el Mistral 7 Hay otros modelos de Mistral hasta 32 billones si no me equivoco Que posiblemente genere Genere Mejores respuestas ¿No? O más Más ricas en todo caso No obstante Luego también en En otros Tutoriales os voy a enseñar Como personalizar esto Como hacer un fine tuning Para que Para que el modelo Responda Más adecuadamente Más adecuadamente A una tarea concreta Que es lo que se suele hacer también Estos modelos están entrenados para un montón de tareas Y bueno No en todas son Son buenos ¿No? Como podéis observar en el En el ejemplo que estamos viendo Bueno No para el amigo Mistral Vale Pero bueno Como os digo Aquí The soon Is not an even number Si comparamos La salida Con lo que ha sacado Cha GPT Pues bueno Es falso Se ha equivocado El Mistral Os quiero dar A A A A entender con esto Que Que veáis Que es Es bastante importante Como le mandamos Las 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 instrucciones Al modelo No todos los modelos Están entrenados Para todas las tareas O no son buenos En todas Lo mismo de bueno En todas las tareas Ninguno de los modelos Os va a razonar Tenéis que Ayudarle Con ejemplos Con 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 instrucciones Muy concisas De como tiene Que daros la respuesta Y Bueno Que hay que ser Consciente De como Como se utilizan Correctamente El modelo Con Mirando a los parámetros Y Y también Pues construyendo Unas instrucciones Unos prompt Que sean adecuados Para que el modelo Os responda Adecuadamente Estoy convencido De que el Mistral Incluso el 7 billones Nos va a dar Una respuesta adecuada Solo habría seguramente Que entrenarlo Con O hacer un Fine tuning Con un Dataset De solo Raciocinio Y luego Probarlo Esto seguramente Lo hagamos En un siguiente tutorial Aquí vamos Estamos utilizando El ejemplo Que habéis visto Antes arriba Y que Y que nos De el código En esto No se equivoca Hace Un trabajo Muy similar O completamente Igual Al que te haga El GPT 3.5 Turbo Y bueno Aquí está Tomando De la tabla S Que es La tabla Estudiantes Hace un Join con la De departamentos Utilizando el Departament ID Que están las dos Tablas Y luego Hace un filtro Con los Con el De Que es La tabla Departments Equals To Compute En Exience Lo cual Está Correctamente Correctamente Hecho Bien Eso es todo Nos vemos En el siguiente Tutorial Dale un Like Si te ha gustado Lo que Lo que has visto En mi tutorial Y si no te has Suscrito Pues ya es Hora de que lo hagas Muchas gracias Hasta pronto